Estás viendo Política TV ESE, el centro, el diario informativo de la región del Maule Hola, yo soy Diego Muñoz Soy Cinturón Negro Cuarto Ande Taekwondo Y esta escuela se llama Taekwondo Trueno La parte de cómo se inició la escuela se divide en dos partes Una de yo como profesor y la otra del otro profesor que va a exponer en un momento Que va a explicar otra parte del Taekwondo Por mi parte, esto empezó en el 2011 Ya justo cuando se ofreció un trabajo en IND Un taller en el cual el objetivo era nutrir las escuelas de la comuna De nuevos estudiantes que se vayan interesando en el Taekwondo Y así ellos después tomen un camino en diferentes lugares para poder seguir creciendo Esto nos llevó hasta el año 2015 En el año que se decidió, junto con el otro maestro, el otro profesor Que nosotros podíamos enseñar y mostrar de nuestro lado lo que era el Taekwondo Bueno, la parte competitiva del Taekwondo Bueno, como bien dijo Leo, también son dos partes Son dos ramas que existen para la parte competitiva La que van a ver ahora tiene que ver con el Kyorugi El combate mismo En esta disciplina se tienen petos y cabezales de colores rojo y azul En donde la zona del tronco da una cierta cantidad de puntos Y la zona de la cabeza da otra puntuación Y dependiendo la dificultad, en cuanto si hay giro o no hay giro para ejecutar la técnica También tiene una adicional en la puntuación También el Taekwondo ha ido evolucionando en cuanto a tecnología Como bien han visto en el fútbol o en los Juegos Olímpicos Como se vio en el vólibol o otro tipo de deportes En donde todos usaban cámaras y otras tecnologías Para poder llevar de forma más objetiva el resultado final El Taekwondo también se ha ido por ese lado Entonces, todo lo que tiene que ver con la indumentaria, con cabezales Y la parte del dorso, son también electrónicas Junto con las empeineras con las cuales se hace contacto Entonces lo que van a ver ahora es un poco de ese tipo de combate Que se hace a nivel olímpico En donde son dos personas que por lo general están dentro de una categoría Que está acotada, si es olímpicamente aproximadamente 10 kilos Y si es en campeonato mundial entre 4 o 5 kilos ¡Ai! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación van a ver un punce, en donde los practicantes de taekwondo realizan ataques y defensas de forma coordinada y dependiendo el grado en el que ellos están, esta dificultad aumenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta escuela nace hace 6 años atrás, en el 2015, con mi compañero Leonardo Reyes, el cual ya había tenido experiencia entrenando desde el 2011 en talleres del IND. Por mi parte yo también tenía experiencia en cumpeo, fui llamado a hacer clases y fue una bonita experiencia que tuve por esas tierras. Luego de eso nos juntamos, pensamos que era momento ya de poder llevar nuestra forma de ver el taekwondo a otras personas. Entonces, formamos nuestra escuela con su personalidad jurídica y de ahí comenzamos, en el mismo IND, ya que el Leo tenía un poco de los contactos y tuvimos un lugar en donde poder empezar. Desde ahí hemos ido a varias partes a entrenar buscando un lugar idóneo y hoy en día estamos aquí en el Club Deportivo Seminario. Bueno, en un principio esta escuela no tenía más de 5 alumnos y por mucho tiempo nos costó levantar y llevar a más personas el deporte. Pero nunca bajamos los brazos, yo creo que fue lo importante que tuvimos con el Leo, que nos fuimos complementando. Yo en ese tiempo trabajaba en el Norte y estaba 7x7 acá, entonces fue un trabajo de constancia finalmente, de no bajar los brazos, como decía. Y que finalmente dio fruto ya por el año 2016, 2017, empezó a llegar más gente. Y en 2018 empezamos ya incluso a llevar a gente a competir, que tampoco fue el fin de la escuela. El fin de la escuela para nosotros era pasarlo bien con la gente, que la gente disfrutara de esto y que quien llegara acá, independiente de que fuera por algo recreativo o deportivo, se cumpliera su objetivo, su meta, lo que buscara. Pero obviamente hay mucha gente que le gustó competir y con Leonardo éramos de ir a muchas competencias, así que también nosotros lo apoyamos en eso, viajamos a diferentes partes de Chile. Hoy en día tenemos competidores que ya se codean a nivel nacional y eso nos tiene bastante orgullosos. Yo partí entrenando taekwondo en 2012 aproximadamente y entrenaba con el profesor Leo en un taller complementario del IND. Ahí éramos pocas personas, de hecho entrenábamos un par de amigos y que al final era para pasarla bien y para divertirse un tiempo. Un día, dentro de todo el entrenamiento que hacíamos, se nos ocurrió la idea de ya formar un club como más legalmente, más jurídicamente. Y ahí empezamos, éramos cinco personas en un principio entrenando y empezamos a crear planos de a poco. Éramos cinco y donde pudiéramos entrenar, entrenábamos. Entrenábamos en la Alameda, entrenábamos una vez en una iglesia, en un club de huasos. Hasta que ya en 2018 aproximadamente, como que el club creció exponencialmente. Empezaron a venir 20 personas por clase, 25 personas por clase. Y ya después, en esa misma época, empezamos a competir, ganábamos campeonatos, hacíamos campeonatos y no iba bien. Competidores que empezaron a ir a luchar a nivel nacional e internacional. Entonces igual, de repente empezamos a crecer mucho como familia y como club. Hasta antes de la pandemia éramos aproximadamente unas 30 personas por clase. Los maestros nos estaban tomando exámenes, estábamos avanzando en grado. Íbamos a muchos campeonatos casi todos los fines de semana. Nos juntábamos, teníamos nuestras propias juntas de club, nuestro aniversario. Era básicamente una gran familia que se juntaba a entrenar, a hacer deporte y a pasarla bien. Bueno, yo llegué a entrenar al IND en un principio, por ahí por el 2011. Y conocí al maestro Leonardo. Y formamos una bonita amistad igual y como que mucha gente iba a entrenar, entonces eso me motivó a seguir yendo. Y así conocí al maestro Diego igual. Y me propusieron esta idea de formar una escuela. Yo antes nunca había estado en una escuela, entonces como que me gustó la idea igual. Era gente grata y daban ganas de volver a entrenar. Y así fuimos recorriendo varios lugares para poder entrenar. Como decía mi compañero, la iglesia, en un club de guasos, en un club deportivo. Y ahora estamos acá. Como decían los maestros, también en un principio costó que llegaran alumnos. Éramos siempre los mismos. Pero de a poco la cosa ha ido creciendo. Ahora hay niños, hay adultos, hay de todas las edades. Y harta competencia igual, competidores de harto nivel igual. Bueno, la verdad es que yo conocí el taekwondo muy chico y me gustó mucho. Pero no tenía como un lugar donde entrenar. Y como te digo, la cercanía de las personas que participan en este club me hizo seguir viniendo a entrenar. Con todos los beneficios que eso implica. Personales, satisfacciones también, competencias. Tal vez cosas que uno no pensaba hacer en un principio. Después con el tiempo las vas logrando. Bueno, este fue el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Como ven, es una actividad que es para todos. Nadie puede quedar excluido de esto. Donde van a aprender a patear. Pero no solo la parte como marcial. Sino que van a conocer gente. Van a compartir. Y van a hacer actividad física que es lo más importante. También como para que puedan llegar a la escuela. Nos pueden seguir en entreno.dkd. En Instagram. Y en Facebook tenemos nuestro Facebook. Este espacio es presentado por Clínica San Patricio. Diagnóstico Ambulatorio para todos nuestros pacientes. Escríbenos a contacto arroba clínicasanpatricio.cl Estudios Legales. Especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudiolegales.cl O escríbenos a contacto arroba estudioleslegales.cl Vuelo aAKEZIA. Vuelo a diviso.